¡Niños! ¡Ya vénganse a comer! ¡Que no me pegues, eh! Porque si no mi mamá se va a enojar. ¿Con quién hablan? Este relato es un hecho de la vida real. Sucedió hace unos meses en Ciudad Satélite Morelos. Dos pequeños, Sara y Oscar, de 11 y 10 años respectivamente, se pasaban la mayor parte del día jugando a la pelota en el patio de la casa. Al cuidado de Alicia, su mamá. Sentirás miedo. ¡Mami! ¡Me pegó y me está doliendo! ¡Oscar, no seas pesado con tu hermana! ¡No le andes pegando! ¡No! ¡Yo no fui! ¡Fue Rolando! ¡También a mí me ha pegado! ¿Quién es Rolando? ¡Ah! ¡Es un amigo con el que jugamos ahí en el patio! La señora Alicia fue a la casa de los vecinos para dar la queja, pero nunca encontró a nadie que conociera a aquel niño. 2.30 de la mañana. La mujer vio como los niños arrojaban la pelota, y ésta rebotaba hacia ellos por sí sola, como si alguien se las regresara. Niños, ¿qué están haciendo? ¡Métense a la casa! ¡No! ¡No se vayan! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Está robando y está pegando a Oscar! ¡No! 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 Oscar, ¿dónde está? Mami, fue Rolando. Rolando se la llevó. Los días pasaron, y cuando aquella madre desconsolada, que nunca pudo encontrar a Oscar, y convencer a las autoridades lo que había pasado con su hijo, en el parte judicial, se dio por cerrado el caso, como un aparente secuestro. Oscar, ¿dónde está? Tiempo después, la señora Alicia, se encontraba lavando los platos de la comida, cuando observó a través de la ventana, que en el patio, dos sombras cruzaban todo el lugar, y se metían por debajo del lavadero, al mismo tiempo, que escuchaba, una voz, que llamaba a su hija. Sara, Sara, ven a jugar conmigo, Sarita, quiero jugar contigo, mami, mami, ahí está volando, quiere que juegue conmigo, me va a llevar, y va a ir conmigo, a buscar, al no resistir más, esta situación, la mujer aterrorizada, comentó, con uno de sus hermanos mayores, lo sucedido, oye, pues sí que está medio raro el asunto, mira, justo aquí, debajo del lavadero, está la tierra muy suelta, y, a ver, tráeme la pala y el pico, ahorita sacamos lo que hay aquí, igual, hasta hay un tesoro enterrado, el hermano de Alicia, se puso a escarbar, y nunca imaginó lo que encontraría, pero qué es esto, qué es esto, qué pasa, qué hay, qué hay, no estoy seguro, pero, pero creo que son, son restos humanos, ¿sabes qué? lo mejor que podemos hacer, es llevarlos al camposanto, efectivamente, ahí estaban, los restos de dos pequeños, uno al parecer, Rolando, totalmente descompuesto, y el otro, el de Oscar, con la ropa que vestía, en el momento, que desapareció, al sacar los esqueletos, se dieron cuenta, que se escuchaba, una voz, que salía, de alguna parte, de la casa, que le pedía a la niña, que jugara con él, Sara, juega conmigo, después de dar, santa sepultura, a aquellos restos, los ruidos, y también las apariciones, de Rolando, jamás volvieron a suceder, cuando se realizaron, las investigaciones, se supo, que Rolando, fue un niño, que en realidad existió, murió, de forma trágica, ahogado, en el lavadero, donde se aparecía, además, sus padres adoptivos, lo habían enterrado, en ese mismo lugar, lo que nunca supimos, es como el pequeño Oscar, terminó sus días, y fue enterrado, en ese patio, junto a Rolando, Radio Universal, viviendo, el día de muertos, y el día de muertos, vení, Gracias.